¿Qué podemos hacer con ScratchJr es explicar historias? Bien, pues una cosa que podemos hacer con ScratchJr es explicar historias. Estas historias pueden servir para consolidar un aprendizaje de algo que hemos trabajado en clase, pueden servir para trabajar alguna temática colaborativa entre diferentes alumnos o simplemente para hacer algo que sea algo de interés propio del alumno y aprender los conceptos concretos de la herramienta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eliminar el proyecto que tenemos anterior. Hacemos un clic largo encima, una pulsación larga, aparece una X y entonces hago un clic y desaparece. Entonces veréis que estas historias las podemos explicar de dos formas. Podemos hacer historias secuenciales donde el tiempo es muy importante, mantener el tiempo entre los eventos que van pasando y las podemos hacer asíncronas, con paso de mensajes y que entre un participante y otro se comuniquen. Vamos a verlo de forma práctica. Entonces, la primera opción, esta opción secuencial, pues vamos a hacer, por ejemplo, vamos a situar el personaje este en medio de un parque. Aquí. Este personaje va a entrar por aquí, así que lo que vamos a hacer es que, claro, no quiero que entre, no quiero que esté, sino que quiero que entre. Así que lo que vamos a hacer es decirle que cuando aprieto la bandera, lo primero que va a hacer es esconder el personaje, hacerlo invisible. Después le vamos a pedir que espere un tiempo, que espere, pues yo que sé, 10, ¿vale? Y una vez espera ese 10, le decimos que vuelva a aparecer, ¿no? Entonces, fijaos que no está, cuenta hasta 10, pam, y aparece allí. Vamos a hacerle que después nos diga algo, pero lo primero lo vamos a hacer caminar. Le vamos a decir que venga, pues más o menos, hasta el centro de la pantalla. Vamos a decir que se mueva, pues mira, está ahora mismo en el cuadrado 2. Pues vamos a hacer que venga, por ejemplo, hasta el 10 o algo así. Así que le vamos a decir que se mueva 8, 8, muévete 8. Y una vez se haya movido 8, le vamos a decir que nos diga alguna cosa. Por ejemplo, que nos diga, hola, estoy esperando a un amigo, ¿no? Venga, pues vamos a hacer un play, el tipo no está, aparece cuando pasa un rato, se mueve y nos dice, hola, estoy esperando a un amigo. Así que, más o menos, pues esto, ¿no? Hemos estado como 10 segundos, 10, 10, bueno, 10 del contador este de aquí, ¿no? Creo que es un segundo esperando. Y después se ha movido y después ha dicho hola. Bien, pues ahora vamos a hacer aparecer el segundo personaje, que sería su colega, que sería esta señora de aquí. Que la vamos a colocar, pues igualmente por aquí fuera. Entonces esta señora igual, cuando empieza, va a estar escondida. Y le vamos a hacer que se mueva, pero en este caso para allá, pues a ver, si está en la casilla 20, le vamos a hacer venir hasta el 12, más o menos. Así que le vamos a decir que se mueva 8. 8, pero claro, esto no lo va a hacer ahora, sino que lo va a hacer cuando haya pasado un rato, ¿no? Porque si no, entonces estamos desincronizados, ¿no? A ver, voy a tener que decirle que se espere, ¿no? Que se espere un tiempo. Claro, ¿qué pasa? Si le digo que se espere 10, van a ir al mismo tiempo los dos, con lo cual va a quedar como descompensado, ¿no? Dice que está esperando un amigo, pero el amigo ya está allí. Así que vamos a tener que decirle que espere más, ¿no? Si este señor ha esperado 10, ¿no? Y después se ha movido y tal, vamos a decirle que espere, por ejemplo, pues 13, ¿no? Que espere 13, aparece, vamos a ver. Hacemos un play. A ver, no, aún no debería aparecer. Vamos a hacer que se espere más, ¿vale? Y probamos. Viene demasiado rápido, ¿eh? Vamos a decirle que esperemos, por ejemplo, 30, ¿no? Ahí, ahí nos curamos en salud, ¿no? Entonces aparece este señor, espera 30, aparece la otra señora, viene para acá, y aquí le podemos decir que le diga alguna cosa. ¡Ey, ya estoy aquí! ¡Ey, ey, ya estoy aquí! ¿Vale? Entonces, claro, ¡ey, ey, ya estoy aquí! Entonces, claro, el tema es, cuando llega a este punto, deben de haber pasado, pues, cerca de unos 40, ¿no? Deben de haber pasado cerca de unos 40, entonces vamos a hacer que el otro señor le responda, ¿no? Entonces, volvemos aquí, ¿no? Entonces este señor, vamos a hacer que espere, que espere un poco más, ¿no? Vamos a hacer que espere aquí como... Vamos a probar 20, ¿no? Y cuando pasan los 20, diga, nos vamos al parque. Vale. Entonces, vamos a ver, si vamos bien de tiempo, aparece un señor, viene para acá, hola, estoy esperando un amigo, ¡ey! Tenemos que hacerla aparecer en su sitio, ¿eh? A ver, esta señorita debería de entrar por aquí. Volvemos, ¡pam! Ahí, viene, estoy esperando un amigo, hola, ya estoy aquí, vamos al parque, vamos a decirle que entre un poco más tarde, y así lo sincronizamos. Venga, va, aparece este señor, estoy esperando un amigo, hola, ya estoy aquí, entonces ahora este señor dice que si nos vamos al parque, Entonces en este punto, vamos a decir que la otra compañera le diga, pues venga, vámonos, o algo por el estilo. A ver, vámonos, que diga vámonos, vámonos, que se espere un tiempo, porque le vamos a tener que dejar tiempo al lector, ¿no? Que lea el vámonos, y después que cambie de escena y nos vamos al parque, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer una escena del parque, que va a ser este, ¿no? Entonces aquí le vamos a decir que se vaya a esta escena, ¿no? Yo diría que más o menos, pues ya lo tenemos. Vamos a ver, play, aparece este señor, ¡ey! estoy esperando un amigo, ¿no? Eh, ya estoy aquí, vámonos al parque, venga, vámonos, y entonces, pam, salta la escena. Bueno, está un poco desincronizado, pero podríamos acabar de cuadrarlo. Esta sería la primera forma, ¿no? Que es una forma un poco complicada, porque tenemos que ir sincronizando con tiempos y tal, que es una práctica que también a veces recomiendo hacer con Scratch, ¿no? Porque ese ejercicio es de secuencialización, de qué pasa antes, qué pasa después, que es interesante. ¿Cómo lo haríamos para que fuera asíncrono? Y haciéndolo asíncrono es como más fácil todo. Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, por ejemplo, vamos a dividir esta parte. Esta parte va a aparecer sola, ¿no? Esta, el pulpo este de aquí, pues va a entrar a los, ¿no? Cuando hayan pasado 33 segundos, o bueno, 33 es la media, el tiempo de 33. Y después de aquí le vamos a decir que esto de aquí, ¡ey! ya estoy aquí. Vamos a hacer que desaparezca, vamos a hacer que todo esto de aquí suceda cuando reciba el aviso, ¿no? Y el aviso va a ser un mensaje. Es decir, cuando esta persona reciba un mensaje de color verde, se va a activar esto de aquí. ¡Ey! ya estoy aquí, ¿no? ¡Ey! ya estoy aquí. Venga. Y entonces nos vamos al otro personaje. Entonces este otro personaje viene aquí, ¿no? Entra, aparece, se mueve, dice, hola ya estoy aquí. Y entonces en este punto de decir, hola ya estoy aquí, le voy a decir que envíe el mensaje verde, ¿no? Entonces fijaos que este señor cuando acaba su línea envía un mensaje verde y la otra persona está esperando el mensaje verde. Así que vamos a ver si funciona, ¿no? Entonces viene para acá, aparece el primer personaje, viene aquí, estoy esperando a un amigo, envía el mensaje verde. El otro recibe el mensaje verde y aparece y ¡Ey! ya estoy aquí. Incluso podríamos hacer que ahora esta persona de aquí envíe un mensaje azul. Y entonces nos vamos al otro personaje y le digo, oye, cuando este señor reciba el mensaje azul, ¿vale? Pues este va a ser el que diga, vámonos, ¿no? Vámonos. Vámonos. Que espere un poquito y que después haga el cambio de escena él. El cambio de escena lo puede hacer cualquiera. ¿Vale? Entonces este trozo de código de aquí va a sobrar. Entonces esta cuando llega, pues dice, ¡Ey! ya estoy aquí, envíe un mensaje azul. Ese señor cuando recibe el mensaje azul, pues dirá, vámonos, y entonces se va. Vamos a ver. Aparece, viene, hola, estoy esperando a un amigo, envía el mensaje verde. El otro personaje recibe el mensaje verde. Viene para acá, ta, 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 hola, ya estoy aquí, envía el mensaje azul. Este recibe el mensaje azul, vámonos, y hace el cambio de escena. Y ya lo tenemos. Al final esta sería la forma de explicar historias, pero de forma asíncrona. Esta práctica es una práctica bastante interesante. Nos ayuda a establecer el tema de la sincronía, de enviar esta comunicación usando mensajes. Y la otra parte, la parte secuencial, es súper interesante para aprender a controlar la interacción con el tiempo.